Hola buenas, soy el profesor Seve y esto es mi lección número 6. Espero que les guste y espero que no me noten tan nervioso. Igual hace tiempo que no hago videos, así que espero que todo salga bien. ¿Ya? Empecemos. Ok, en nuestra primera parte vamos a empezar con el vocabulario de los números. De los 101 al billón, en este caso. ¿Ya? Primero tenemos 101, que es hundra et. En este caso como ven se junta to. Tenemos 102, hundra tu. 200, tu hundra. En este caso se separa el dos, två y cien, hundra. El 201, 201, 201. Se separa pero se agrega el uno al final. 300, 300, 1000, 1000. Pero cuando se va agregando, ya sea 2000, 3000, se va agregando antes el uno, dos, tres o cuatro. En este caso, 1000. 1, 1000. En este caso, 1000 o, 1000. En este caso, 1000 o, 1000. De mil, 2000. Un milión, milión, el en milión. Un bilión, en bilión. Da lo mismo si agregan en, o, pero si no lo agregan, sería como decir, bilión, simplemente. No sé si entienden. Pasemos a nuestra siguiente parte, ¿ya? Ok, ahora vamos con la segunda parte del vocabulario. Las palabras, ¿ya? Primero tenemos brina, que es quema, queme. Por ejemplo, lo de brina, deja que eso se queme. Dos. En el, un fuego. Todo, agarrar, tocar. Yo, el todo, de esta, quiero tomar esto. Yo, el todo, de eternet, quiero tomar ese ramo. Costa, viene de cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta ese libro? ¿Cuánto cuesta ese libro? Es breve, una carta. Nogón, alguien, nogra, algunos. En gom, una vez. Flera con él, algunas veces. Tenemos tenka, que es pensar. Loot me tenka, déjame pensar. También puede ser, han tenker. Él está pensando. Víctit, algo importante. Un ejemplo. Det es muy importante que escuches. Es muy importante que escuches. Person, persona. Den personen där. Esa persona de allí. Läsa, leer. Ok, ahora les voy a explicar, primero que nada, los gerundios. Se agrega NDE al verbo polisilábicos. Y ENDE a los monosilábicos. ¿Ya? Por ejemplo, un fuego ardiendo. En brinande, el. Un hombre caminando. En goende, man. Hay unos pocos monosilábicos con terminación irregular. Esto es porque el verbo original es más largo. Por ejemplo, blí, blívande. El verbo original es blíva. Jo, jovade. El verbo original era jova. To, togande. El verbo original era toga. Nota que en el suego el gerundio no se puede utilizar como en el español. Yo te estoy ayudando. O él está comiendo. Se emplea en vez de esto. El presente simple. Yo estoy ayudando. Yo y él perdí. Él está comiendo alimento. Han erter mot. Ok, ahora vamos con el participio. El participio se emplea en frases como Yo soy visto. Una mujer interesada, etc. Como pueden ver, en el español es la misma forma que se utiliza para los pasados perfectos. No sucede igual en el sueco. Tenemos el grupo uno, donde se agrega el de a la raíz. Por ejemplo, elska, elskad. Yo er elskad. Bon, estar elskad. Fia elskade. Tenemos el grupo dos, donde se agrega te o de. Por ejemplo, ringa, ringd. Chöpa, chöpt. A ver, los verbos del grupo dos, cuya raíz acaba con un consonante sonora, añaden de también. Los otros añaden te, ¿ya? También tenemos los verbos polisilábicos, irregulares. A menudo añaden en, a su raíz, te supino. Pero para muchos verbos tienen que memorizarlas, ¿ya? Por ejemplo, escriba, escribit, escriben. Coma, comit, comen. ¿Ok? También tenemos si, set, sed. La forma pasiva. La forma pasiva se emplea en frases como el niño es visto por el padre. Lo contrario es la forma activa, que sería el padre ve el niño. En sueco se puede formar la pasiva de dos maneras. Tanto utiliza el verbo bli, más participo, con la inflexión como un adjetivo. La carta es escrita por mí. Brevet blir, escribet o me. La carta fue escrita por mí. Brevet blir, escribet o me. La carta ha sido escrita por mí. Brevet or blir, escribet o me. Una forma más fácil y más frecuentemente de utilizar para expresar la forma pasiva es añadiendo una S al final del verbo principal. La carta es escrita por mí. Brevet, escribet o me. La carta fue escrita por mí. Brevet, escribet o me. La carta ha sido escrita por mí. Brevet or, escribet o me. Ok, ahora vamos con el último tema del curso. Cómo expresar el futuro. El sueco tiene dos maneras de expresar el futuro. La primera es, Coma at, más el infinitivo. Y también, Sko, más infinitivo. ¿Ya? Que es como en español ir a, más infinitivo. Y, imagina, es eso. Por ejemplo, Yo comer a ti el parei. No gong gong. Yo voy a ayudarte alguna vez. Vos cabellora, ¿qué vamos a hacer? Hay también una tercera forma de expresar el futuro. Que es, Tenka, más el infinitivo. Que sería, Yo tenker y el parei. Yo estoy pensando en ayudarte. O yo voy a ayudarte. Eh, bueno. Espero que lo hayan entendido. Ok, hemos llegado al final del curso. Espero que les haya gustado. En primera, les agradezco por haber visto los videos. Y, mira, cualquier pregunta, Mándale un mail al cbman710.com Puesto que no logré responder la pregunta que hacen en YouTube. Porque, generalmente, me arroja de error. No sé por qué. Pero, bueno. Ya saben, este es mi correo. Y, cualquier donación, si quieren, En dirección Paypal, Cbman710.com Espero que sigan viendo los cursos. Porque, la mayoría están haciendo un gran avance. Por lo que he visto. Aparte, me agregan a Facebook. Y pregunto a varias cosas. Entonces, es bastante agradable. Así que, espero que sigan. Y muchas gracias. 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 Gracias.